El proyecto Mi Casa para mí, bueno, mira, recientemente hace poco, por circunstancias personales, he tenido que buscar una nueva casa, para mí, y bueno, me he dado cuenta de que es un momento muy importante en la vida de una persona, elegir, poder elegir dónde vivir, después de luego con quién vivir, elegir qué te llevas a esa nueva casa, tus recuerdos, tus aficiones, mis guitarras, en fin, es algo que yo creo que cuando estás en el momento de dar ese paso y tomar esa decisión, te das cuenta que va mucho más allá de un simple edificio, es que tiene que ver con toda tu vida, te llevas toda tu vida a un nuevo sitio que vas a compartir con otra gente, entonces casualmente esta vivencia personal está coincidiendo con una vivencia profesional, entonces creo que es una gran suerte poder acompañar a personas, además personas con muchas necesidades de apoyo para vivir con ellos este tránsito y este momento tan importante de su vida. La clave del éxito de este proyecto yo creo que va a tener mucho que ver con que todas las personas que estamos implicadas, profesionales, las propias personas con discapacidad, familias, los voluntarios que puedan participar, las administraciones, las juntas directivas, los órganos de dirección de nuestras organizaciones, acompañemos el proceso de una forma común y vayamos de la mano avanzando juntos y juntas en la línea que pretendemos, entonces yo creo que esa clave tiene que ver con asumir qué supone este proyecto, con creernos este proyecto y hacerlo de forma compartida. En diciembre de 2024 me imagino, bueno, me imagino cosas muy buenas, porque, en fin, cómo no imaginar que todo esto va a ayudar, bueno, en principio ya casi 300 personas con discapacidad intelectual, bueno, pues a vivir en su nueva casa, creo que eso ya de por sí es un éxito, bueno, será un éxito, ¿no?, seguro, seguro para todas ellas, pero además imagino que hayamos cambiado por dentro, es decir, que todas las personas que estamos implicadas, todas las organizaciones profesionales, las administraciones, las administraciones, sociales, sobre todo, hayan visto cómo cambia su percepción respecto a lo que podemos hacer para que las personas sean, bueno, más felices, ¿no?, y mejoren su calidad de vida. Entonces, realmente que me imagino algo que no se ve, que no se ve, que está dentro de cada una de nosotras y que podemos compartir, pues bueno, todas las personas que vamos a formar parte de esto, así que, bueno, eso me imagino, algo intangible, pero algo que sé que va a ser imprescindible para que este proyecto no acabe en el 24, sino que sea un impulso para que, bueno, se ponga en marcha en muchos otros territorios, en muchas otras localidades y podamos conseguir mucho más allá del 24 que todas las personas tengan su propio hogar. En Aragón, el proyecto Mi Casa, bueno, van a participar, cuatro entidades de nuestra comunidad autónoma. Además, esas cuatro entidades, bueno, están en los tres, en las tres provincias, cosa que, bueno, va a ser algo muy importante para nosotros. En Huesca, por ejemplo, está Valencia, que va a abrir dos pisos, uno en la localidad de Barbastro y otro en la localidad de Monzón. En Zaragoza hay dos entidades que están asentadas en la capital aragonesa, Fundación Cedes y Queiroz, que también van a abrir dos pisos cada una. Y en Teruel está Atadí, que abrirá dos pisos, uno en la capital. Turolense, en Teruel y otro en Andorra. Bueno, serán 26 personas con discapacidad intelectual las que transiten a este nuevo modelo de vivienda y, bueno, pues les acompañarán profesionales, familias, etcétera. Bueno, y la administración, que en este caso también está junto a nosotros acompañándonos en el equipo Timón. Ahí tenemos al jefe de servicio de centros, al jefe de centros del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que, bueno, pues que ya conocemos de una larga trayectoria, que cree además en este proyecto, en la reunión que tuvimos recientemente, nos lo ha transmitido así, y pensamos que, bueno, pues también va a ayudarnos a sobrellevar y a superar las barreras que nos vamos a ir encontrando, porque, bueno, es un proyecto de innovación y, como tal, sabemos que eso va a ocurrir así. Entonces, bueno, pues una pequeña gran familia con cuatro entidades que se creen el proyecto, que han apostado y que, bueno, hay que agradecerles, ¿no?, la valentía de sumarse a esta iniciativa y que, bueno, quién sabe si después de diciembre de 2024, pues otras tantas entidades se suman, ¿no?, a través de otras iniciativas a completar y a sumar, pues bueno, más recursos como estos que consideramos tan necesarios en nuestra comunidad autónoma.